El proyecto Resiste se enfocaba básicamente en pintar, en hacer murales, que le llamamos como comunitarios, con grupos de niños, de jóvenes en barrios. Y la panadería, que es una tradición de la familia, que yo crecí en una familia de panaderos, y bueno, yo era esta generación donde sentía que como que se estaba perdiendo un poco la tradición familiar. Y a veces, cuando tenía la oportunidad de viajar con el colectivo y estaba afuera, sobre todo en la Ciudad de México, pues siempre me ha dado nostalgia, así como que decía, ah, pues yo ya ando en otra vida, no ando haciendo arte y así. Pues surge la idea de poder hacer este espacio integral, pues ni mandado a hacer. Tengo aquí el taller en un lado, entonces cuando me da oportunidad la panadería y venir acá, y luego cambiar el mandil, como te digo, y acá la tinta, entonces es así, pues una gran oportunidad para mí, pues también en la parte creativa. Cada panecito tiene su valor, ¿no? Y es una pequeña esculturita que hace. Entonces resiste el tiempo de la vida.